... Grandes traidores a España desenmascar a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...a través de sus páginas el lector encontrará a personajes... ...que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores... ...porque en España no sólo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra... ...y lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor... ...hay que conocerles el mejor modo entrando en la página web... ...tresubesdobles.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que les envíen esta obra directamente a casa... ...se trata de un libro fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Desde la pasada medianoche... ...se ha iniciado una huelga indefinida de transportistas. Está convocada por la plataforma de defensa del sector de transporte... ...de mercancías por carretera nacional e internacional. Está motivada por el aumento del coste de los combustibles... ...que han subido un 20% desde que se inició la guerra en Ucrania... ...pero que ya venían creciendo en los últimos meses. Ya antes de Navidad hubo una amenaza de huelga en el sector... ...que se resolvió con un acuerdo del gobierno con las grandes patronales... ...pero ahora son los pequeños transportistas, los camioneros... ...quienes convocan el paro... ...porque dicen que ese acuerdo beneficiaba a los grandes operadores del transporte... ...que son los que mantienen contratos a largo plazo... ...y de manera directa con los centros de producción... ...pero que esas medidas no se ven repercutidas en ellos, en los camioneros. Este paro, por tanto, no cuenta con el apoyo de las principales patronales. Piden que se prohíba la contratación de servicios por debajo de los costes de explotación... ...que no tengan que ser los conductores los que cargan y descargan la mercancía... ...que se limite el tiempo de espera desde su llegada al punto de destino... ...seguridad vigilada en las áreas de descanso... ...jubilación a los 60 años... ...reconocimiento de las enfermedades profesionales... ...y sobre todo, revisión de precios ante el aumento del coste del combustible. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha apelado a la serenidad... ...y ha asegurado que los suministros están garantizados. El abastecimiento está garantizado, evidentemente va a tener un impacto... ...pero desde luego no llamemos a la alarma, no llamemos a la confusión... ...porque desde luego no estamos ante momentos en el que se tengan que introducir... ...y desde luego eso no beneficia a nadie, que se tengan que introducir... ...más incertidumbres para la ciudadanía. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Tienen razón los transportistas al ir a esta huelga? Bueno, pues creo que tienen toda la razón y han tardado mucho tiempo en convocar esa huelga. Efectivamente, con las subidas de precios es muy difícil mantener unos negocios... ...como los suyos, con esos gastos tan enormes que crecen de esa forma tan desbocada... ...y además en tan poco tiempo y entonces yo creo que tienen, pero toda la razón. Javier, ¿sigues con nosotros o se ha interrumpido la comunicación? Bueno, sí, sigo con vosotros. Vale, vale, es que por un momento parecía que te habíamos perdido. ¿Qué te parece que los grandes sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras... ...no solo no secunden esta huelga de los camioneros, sino que además pongan en duda la legalidad de la misma? Pues teniendo en cuenta que les han subido un 18% o un 20% las subvenciones, pues me parece lo más normal. Desde que gobierna este Partido Socialista o cada vez que gobierna el PSOE, tenemos lo mismo con esos sindicatos... ...que en teoría defienden a los trabajadores. Deben defender a los trabajadores cuando les interesa o cuando gobierna o depende de quién gobierne. Pues lo esperado, me parece. No me sorprende para nada. Hemos escuchado a la ministra asegurar que los suministros estarán garantizados. ¿Cómo puede estar tan segura? Pues eso es lo que yo me pregunto, porque en cuanto a ciertos tipos de suministros, como el producto fresco... ...y ese tipo de productos que tienen una fecha de creación muy corta, no entiendo cómo puede garantizar... ...que los suministros vayan a llegar a su destino. Me parece una nueva fantasmada de este gobierno y me parece simplemente mentira, como es habitual. ¿En vez de gastar 20.000 millones la ministra de Igualdad en políticas feministas, no estaría bien destinar parte de ese dinero... ...justamente a aliviar a los que peor están pasando ahora en esta crisis económica debido al precio de los carburantes... ...al precio de la energía y ayudar a las familias y a los pequeños trabajadores? Claro, es que con la situación por la que ha atravesado España en estos dos últimos años los empresarios, los autónomos, los trabajadores y tal... ...lo que es una ofensa es que nos digan que dedican 20.000 millones a políticas feministas. No es ya una tomadura de pelo o un saqueo del contribuyente, es directamente una ofensa a la gente... ...porque es tomarnos a todos por idiotas, haciéndonos creer que el mayor de nuestros problemas son las políticas feministas... ...cuando aquí lo tenemos, los precios de los combustibles, la situación económica de las personas, las familias, en fin... ...es directamente una tomadura de pelo, Javier. Ya sabemos por qué UGT y Comisiones Obreras no están protestando en la calle, nos lo acabas de contar tú... ...porque han comprado su silencio con 17 millones de euros en subvenciones, bien diferente que lo que hacían en 2017... ...que con el megavatio hora a 60-70 euros estaban haciendo grandes manifestaciones acusando de asesino al gobierno... ...porque le culpaban de que moría la gente por pobreza energética y ahora en cambio no protestan... ...pero ni estos sindicatos ni los partidos de izquierda tampoco lo hacen. Efectivamente, aquí pasa como siempre, es cuestión de quién gobierne y qué es lo que decida, da igual... ...al final da igual, es una guerra ideológica sin más y en función a quién gobierne pues apoyan o no apoyan... ...es simplemente una vergüenza, tenemos a ver a lo mejor si se estropean los langostinos en los camiones... ...y no les llegan a ellos a los restaurantes esos lujosos a los que van pues a lo mejor es cuando empiezan a protestar... ...y se empiezan a quejar. Efectivamente, como haya problemas de suministro con las mariscadas a lo mejor si se ponen nerviosos en UGT y comisiones. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Don Ángel Ramos, usted es diputado, está en la Comisión de Transportes, este es su sector, cuéntenos, ¿cómo lo ve? Pues con mucha preocupación, muchísima preocupación porque es cierto que los pequeños transportistas, los autónomos, las pymes... ...que se dedican al mundo del transporte están pasando una situación complicadísima, muy difícil, muy difícil... ...con una subida de costes brutal que no pueden repercutir en sus clientes y entonces la situación es muy compleja... ...pero también es verdad que esta huelga nos puede llevar a situaciones mucho más complejas todavía por el tema de desabastecimiento. O sea, yo basta que salga la ministra diciendo que está garantizada para que nos echemos todos a temblar. Claro, ¿cómo puede asegurarnos de ese modo? Pues precisamente, o sea, es que basta que salga para que nos echemos a temblar. La huelga es indefinida, ha empezado la pasada medianoche, tenemos días por delante, como no hay un acuerdo... ...podemos ver las estanterías vacías de los supermercados. De hecho, ya hay en algunos sitios que hay estanterías vacías, yo he estado este fin de semana haciendo la compra normal en mi casa... ...y cuando fui al supermercado había muchas estanterías que estaban vacías y todavía no había empezado la huelga. Entonces, por eso digo que en este sentido lo veo con muchísima preocupación porque entiendo las reivindicaciones de estos profesionales... ...porque creo que tienen toda la razón del mundo y lo que estabais hablando de los sindicatos... ...a mí es que de verdad, con esta situación, hilando un poco con la que hablábamos antes, es que me parece indecente... ...que en esta situación que está viviendo este país que se le dé una subvención un 18% por encima de lo que... ...o sea, sencillamente es indecente. Entonces, mi postura será que lo veo con muchísima preocupación porque esto es una situación en la que no sabemos cómo nos va a afectar en el futuro... ...pero en el futuro inmediato, o sea, estamos hablando de mañana, de pasado, de dentro de tres días... ...de cuando vayamos el fin de semana a la compra probablemente muchos de los artículos que necesitamos para nuestro día a día... ...pues probablemente no estén, ¿no? Y eso es una situación dramática causada por unas personas que tiren toda la razón del mundo... ...o sea, los costes se les han disparado, hablaba un camionero esta mañana de que un depósito de gasoil que en octubre, noviembre... ...le costaba 600, 700 euros, estaba por encima de los mil, es que eso es inasumible, eso es inasumible... ...entonces yo entiendo esa situación y el gobierno como siempre parado pensando en sus cosas, en sus ministerios inútiles, incompetentes... ...que no sirven absolutamente para nada y pensando en cosas que no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces... Y sin reducir gastos y subiéndonos los impuestos. Sin reducir gastos y subiendo los impuestos, efectivamente. Don Fernando. Bueno, yo quería decir una cosa y bueno, tienen esas subvenciones porque la ley general de subvenciones... ...el artículo 13 y el artículo 5, o el 3, perdón, lo establece así. Es que lo establece así, lo hemos establecido así desde nuestro inicio de la democracia... ...entonces yo sí entiendo que habría que reformar muchos de los articulados que desde la transición no hemos tocado. Y para mí entre ellos estarían las autonomías y la prisión permanente no revisable, evidentemente, entre otras muchas cosas. Pero por centrarme, el hecho en sí es muy importante lo que está pasando. O sea, el hecho que nuestros transportistas, nuestros transportistas, los que nos dan de comer a nosotros... ...los que, igual que los ganaderos, nos dan de comer durante la pandemia y nos dan de comer todos los días. Son dos sectores que es que no se les ha ayudado absolutamente... ...y menos por la izquierda, por esta gente que dicen que aman el trabajo, que crean puestos de trabajo y que luchan por el trabajador. Ya veo cómo luchan también por los autónomos, ya veo también cómo crean empresas, ya veo cómo luchan por el campo... ...ya veo cómo luchan por los transportistas y podríamos seguir. Pero el problema cuál es? El problema es que, claro que es inasumible, como para nosotros es inasumible el coste de un litro de gasolina... ...para ellos también lo es, pero es que ellos dicen, no solamente es la gasolina, si es que es verdad, si es que tienen razón... ...lo que usted muy bien explicaba, don Javier, la intermediación de un solo transportista. Si es que este sector se le ha olvidado, se le ha ninguneado también por el establishment de los sindicatos... ...como a vosotros los policías, como a todo hijo de vecino que está levantándose a las 7 de la mañana y no llega a final de mes. Y esa es la auténtica verdad. O sea, todo aquel que se incorpora parte de su salario, que viene a ser más del 30, 40, 50 y 60% y lo da al Estado... ...está ninguneado por el establishment que se ha creado precisamente para vivir a costa de nosotros. De todos nosotros, de cada uno de nosotros. Sea por vía de inflación, sea por vía de los partidos políticos o sea por el establishment de los sindicatos. Pero, ¿cuál es la realidad ahora mismo de los transportistas? Es que están a pérdidas, como los ganaderos. O sea, evidentemente, las áreas de descanso, la intermediación de un solo transportista para poder contratar... ...es que quieren quitarse de en medio la barrera de los sindicatos. Que vuelvo a repetir, no crean un puesto de trabajo y encima los verdaderos sindicatos. Porque estamos hablando, me imagino, del Comité Nacional de Transportes de Mercancías... ...que está precisamente en contra de estos sindicatos y que estos sindicatos están en contra de este Comité Nacional. Como han estado en contra de los ganaderos y como van a estar en contra del sindicato Solidaridad... ...si sale a manifestarse en contra de la luz, como estaría en contra de todos nosotros... ...en el momento que les atacáramos un céntimo de su sueldo. Mire, Javier, usted como yo estamos en un grupo en el cual está José Castellano... ...que es el dueño del hogar del camionero, el transportista en el metro 180... ...en el cual siempre le pregunto, porque evidentemente él escucha, acoge y durante la crisis y pandemia... ...acogió a muchos transportistas, porque bueno, era el sitio en el cual podían acogerse, recogerse... ...creo que es el... tiene el aparcamiento más grande vigilado de Andalucía o de España... ...bueno, ahí es donde muchos transportistas... ...y siempre le pregunto al respecto del transporte. Y evidentemente lo que dicen todos los transportistas es que en el acuerdo que hubo en diciembre... ...les engañaron vilmente. Sí que es cierto que están callados ahora todos, muchos, algunos, están callados... ...no sé según qué jura intención, pero desde luego la realidad de lo que dicen... ...es simplemente, Fernando, un depósito. Es decir, o lo que decía Ángel, si ahora dicen que antes les costaba un depósito 1.200 euros... ...ahora 3.000, se le ha comido toda la ganancia que tienen de esa gente para trabajar. Pero no puedo arrepentirlo. Claro, pero eso a la gente que está trabajando en España. Los internacionales dicen que se van 10, 15, 20 días a cargar a Países Bajos o a Alemania o a Bélgica... ...y tienen que volver, evidentemente el gasto es mucho mayor, las dietas mucho menores... ...con lo cual la ganancia todavía es mucho menor que el que hace transporte aquí en España. Simplemente es un cálculo matemático, no hace falta ser ingeniero para sacarlo adelante. Bien, en este impas vemos que convocan, es cierto, las plataformas o la plataforma de autónomos... ...en el cual, como hablaba con don Ángel al principio en el descanso, un autodenominado responsable del transporte de UGT... ...fue capaz de decir que los autónomos del transporte no son trabajadores... ...porque no dependen, porque no financian, porque no comulgan, porque, 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 porque... ...y el presentador que le estaba dando la entrevista decía, ¿pero usted presume de sindicalista? ¿Pero usted realmente está yendo que es sindicalista con lo que está diciendo? O sea, es decir, ¿que esta gente no tiene derecho a los trabajos, a la defensa, tal y cual, con lo que están haciendo? Pero es que fijaros que simple es, porque aquí se le llena la boca y algunos parece que es que no saben ni lo que hablan. En algunos casos me puede pasar a mí, pero bueno, yo digo que simplemente aporto sentido común a la información que hay. Si durante dos, tres, cuatro días no hay transporte en España, nos comemos los mocos. Es decir, es que es tan simple como eso y no quieren darse cuenta. Es decir, fijaros, con 20.000 millones del acuerdo, del famoso este acuerdo de igualdad efectiva, pagan el subsidio de desempleo de todo un año de todos los españoles. Los cuatro millones o tres millones y pico, cuatro millones que hay de parados en España, se paga el subsidio de todo un año. ¿No se puede emplear en ayudar, subvencionar o apoyar a esta gente para que sea su ganancia mejor o para que nos haga la vida más fácil teniendo de todo en el supermercado cuando vamos al supermercado? Porque mirad, a mí me hace mucha gracia, Polonia ha quitado, Polonia que sabéis que ahora es la extrema derecha de Europa, Polonia ha quitado el IVA, la gasolina, el gas y el alimento. Ojo, que no es cualquier cosa. La extrema derecha, la ultraderecha, como dice la bancada del PSOE, ha quitado el IVA a la gasolina, el gas y los alimentos. En Francia han reducido por litro 15 centímetros por cada litro de gasolina. En Portugal va a ajustar semanalmente y en Italia van a bajar la factura de la luz. Vale, en España anunciamos reducción de impuestos y vemos como el responsable de Las Palmas, de las Islas Canarias, no sé el cargo que tiene porque no sé cómo es el cargo este del Cabildo o no sé cómo es, visteis ayer la rueda de prensa que dio diciendo que no subimos bajando los impuestos, que hay que incrementar los impuestos para subir mejor y tener mejor economía y tener mejor calidad de vida. Pero no solo eso, es que el único país que desde la pandemia ha subido impuestos en toda Europa ha sido España. O sea, porque a la problemática que estamos hablando del precio de los carburantes, a estos transportistas como a otros muchos pequeños autónomos y empresarios, lo primero que les pasó el 1 de enero fue la subida de las cuotas de autónomo. Los únicos en toda Europa. O sea, que no es solamente que no bajemos impuestos, que mal está. Porque además nosotros hemos demostrado que cuando se bajan los impuestos al final se recauda más. Porque hay mucha más actividad, hay mucha más generación de empleo, hay mucha más generación de riqueza y se recauda más. Y en la Comunidad de Madrid lo hemos demostrado no una, muchísimas veces. Pero es que no, es que somos el único país de Europa que no solo no bajamos los impuestos, sino que encima los hemos subido. Que encima los hemos subido en una situación, ahora ya porque está el tema de la guerra, bueno, la mal llamada guerra porque es una invasión totalmente ilegítima, pero bueno, porque está el tema de la guerra, pero es que estábamos hace dos días saliendo de la crisis y somos los únicos en plena crisis por el coronavirus que hemos subido los impuestos en toda Europa. Es un sinsentido, no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero además, esto es evidente, subimos el IRPF y subimos, pero yo para centrarme en sus reivindicaciones, yo me quedé, a mí me lo hicieron llegar también, y me quedé asustado, porque si ya de por sí son importantes las reivindicaciones de este sector, como el ganadero, como el vuestro, como el de todos, el de los autónomos, el de las empresas, las pymes, que somos todos, pero si es que el problema de esta gente es que no les reciben, es que la mayor reivindicación que tienen es que no les reciben, no pactan con ellos, no les quieren recibir, pero ¿quién es este gobierno para un sector tan importante que se ve abocado a la huelga? Porque esta gente, evidentemente, no quiere ir a la huelga porque son días de trabajo que están perdiendo, y esta gente aún se atreve, con dos, aún se atreve a no recibirles, si es que a mí me lo trasladaban así, y me lo decían, dice, si el problema es que no nos quieren recibir, es que hemos intentado múltiples veces ponernos de acuerdo, y ha sido totalmente imposible, y nos vemos abocados a esta situación. Porque es que no tienen respuesta, no tienen nada que decirles, por eso no les quieren recibir, porque no tienen ninguna respuesta, y hablabas del sector ganadero, ojo al sector ganadero, porque no solo le incremento los costes, sino la falta de suministro para, sobre todo de piensos y demás para el ganado, ojo a la que se nos viene ahí encima, y nadie está haciendo absolutamente nada, entonces, pero vamos, básicamente el problema es que no les reciben porque no tienen nada que decirles, porque no quieren aportar ninguna solución, porque las soluciones pasan por reducir los gastos que tienen, y no lo van a hacer, porque ellos tienen que mantener sus chiringuitos. Sí, pero subir impuestos, también quería Sánchez, anunciaba 60.000 millones de subidas de impuestos, subir impuestos a los autónomos a través del IRPF, subir el salario mínimo interprofesional, que a través del Banco de España perdemos puestos de trabajo, 30.000 o 40.000 puestos de trabajo, ya, desde enero hasta ahora, también, los ERTE los tenemos ahí, ya lo avisábamos, cuidado con los ERTE, es que todavía tenemos 100.000 personas, las empresas todavía estamos absolutamente machacadas, o sea, 60.000 empresas son las que se han hundido durante esta última época, aproximadamente un año, desde hace un año 60.000 empresas pymes, o sea, es que no hay un solo sector, un solo sector, un solo individuo... El objetivo fundamental era subir impuestos, por eso el comité de expertos este, todos los que no estaban de acuerdo con esa política de subida de impuestos, han tenido que ir dimitiendo uno a uno, y hasta que no han conseguido un comité de impuestos, perdón, de expertos sobre los impuestos, a medida que les han dicho, sí, sí, se pueden subir, lo que es que con la situación que hay, no se han atrevido y han dicho, de momento vamos a pararlo y ya lo harán más adelante, pero el objetivo es este. Esta ley de autonomía financiera que quiere sacar la Comunidad de Madrid es fundamental, porque hay que oponerse directamente a estas políticas, porque ya lo poco que nos puede quedar, ya no hablo de la Comunidad de Madrid, sino el tener, por propia definición, el derecho a la legítima defensa frente a este atraco, frente a este atraco, porque no podemos estar viendo cómo los sectores estratégicos que existen en España, uno a uno están cayendo, repito, no uno a uno, estamos cayendo todos con estos sectores estratégicos, y esta ley de autonomía financiera es tan necesaria e importante como es la misma oposición al gobierno, y además está recogido dentro de nuestro ámbito jurídico, que lo hemos defendido a través de la Comunidad Económica Europea y a través de la propia ley, que curiosamente también nos fijábamos de esa misma ley con Cataluña, porque se aplicó en Cataluña esa misma ley, con lo cual nos tenemos que oponer, pero es que no solamente oponer y reivindicar a todos estos sectores, porque vamos al desastre. Sí, mirad, yo no voy a entrar en economía, simplemente a lo que dice Fernando de que no lo reciben. ¿Sabéis que han propuesto una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4.015, en la cual han conseguido con las modificaciones de la mesa, fijada en la mesa está Esquerra Republicana, secesionista, con un golpe de Estado en España, Bildu, cuya portavoz ha estado un año en la cárcel por participación en un grupo terrorista, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, al cual le saludo, como siempre, que le den morcillas de mi pueblo, Podemos y el PSOE y el PNV. Es decir, algunos de los que quieren fracturar España quieren modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien, han conseguido unificar a todos los cuerpos de policía local, municipal y nacional, a todas las corporaciones de seguridad pública de España, en contra de la modificación de la ley. ¿Han llamado a alguien? Cero, Fernando. Es decir, ¿no se han preocupado de preguntar a los profesionales al respecto? Hicimos una manifestación. Hicimos una manifestación con 100.000 personas que asistieron en toda España y nos calificaron como la tal, la que fue militar, que ahora está del PSOE con Irene Caldera, Irene... una que fue militar, bueno, da igual. Un individuo, a que pase mentira, que fue una academia militar. Sí, que era la comandante. Sí, justa, está. Bueno, pues esta fue capaz de decir que éramos policía fascista porque no queríamos adaptar las leyes a la legislación española y a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡Qué poca vergüenza tiene quien ve esa... bueno, os voy a hacer un ejemplo claro! Es decir, pueden convocarse manifestaciones espontáneas sin convocatoria ni comunicación. Da igual, ¿vale? A la buena de Dios. Ahora pensad lo que te la gana, que yo también comulgaré con vosotros. Es decir, el insultaros a la policía, como dijo Rejón, dejarlo sin penalizar porque es libertad de expresión. No podemos cachear a nadie, por tanto, a esto de la banda latina no podemos cachearles, quitarles los machetes, porque va con sus derechos y libertades. Es decir, ¿son tan inconscientes realmente de querer aprobar algo que perjudica al resto de ciudadanos que quieren circular libremente por las calles de España? Pues es lo que tenemos. Por tanto, si a nosotros, los responsables de la seguridad pública en España, no nos añamos para preguntarnos al respecto de ello, ¿qué van a contar con el resto de gente? Si están imponiendo lo que quieren estos socialistas, demócratas, imponiéndole quién y cómo quieren. Pues es lo que tenemos, Fernando. Es decir, no convocan a los estos, pero si hablas con cualquiera, ni a los profesores, ni a la seguridad, ni a los ganaderos, ni a los agricultores, a nadie. Esta mañana oía, no sé cuántas hectáreas, no sé cuántos, no, la de Dios, en extensión en España, sin cultivar, porque no sé si hay directiva nacional, directiva europea o directiva del Susuncorda, no lo sé. Pero ahora tenemos una dependencia de Ucrania que no hay, como ha dicho don Ángel, para alimentar a los ganaderos y a nosotros mismamente. Y ahora nadie contempla el poder plantar en estos terrenos que tenemos en Castillas, en las dos Castillas, en las dos Castillas, que no son Castillas, que son... Castilla la Mocha y Castilla León. Sí, sí, las dos Castillas. Es una cuestión de la PAC, la Política Agraria Común, que establece que para el reparto de todos los socios qué tipo de cultivos se hacen, algunas zonas se dejan de utilizar. ¿Qué hay que hacer justamente en este momento cuando el granero de Europa, que es Ucrania, nos está dejando sin el trigo necesario para alimentar a nuestros ganados o para hacer pan? Pues lógicamente habría que modificar los estatutos que tiene establecido la PAC en el último convenio y decir que ahora una serie de territorios pueda dedicarse de nuevo a determinados cultivos. Pero ahí estamos, viéndolas venir y esperando. Como siempre. Pero debería ser así. Lo comentaba la autoridad de don Javier, perdón que me ría porque es que... Sí, lo que pasa es que hay que tocar, aparte de las directivas europeas, hay que tocar unas pocas leyes también. Bueno, pues... Nacionales. Pues que empiecen a... Sí, sí, ya están perdiendo tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha cosa que tocar, pues empiecen a tocar. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es el punto de inflexión de don Ángel al respecto de que algo hay que cambiar, algo no mucho hay que cambiar en Europa con respecto a lo que hay. Es decir, hay que dar una vuelta de tuerca en Europa y en España aprovechando esta crisis. Esta crisis yo creo que pone sobre la mesa un replanteamiento de la estabilidad y la suficiencia de Europa y la dependencia, primero energética pero también alimentaria. Es que hablábamos al principio. Es que Europa, el 53% de la energía que consume es exterior, importada. Pero es que en España es el 74% de la energía que consumimos. El 74% dependemos de terceros siempre, no puede ser eso. Y nos estamos dedicando a cerrar centrales nucleares mientras que los demás países las están abriendo y nosotros le estamos comprando la energía nuclear a ellos. Porque nosotros, claro, aquí tenemos que tener las florecitas y no sé qué, pero no podemos tener centrales nucleares, que es lo que nos puede dar. Entonces, esa dependencia no la podemos tener y se está viendo ahora. El problema es que todo esto nos está enseñando la situación real que estamos viviendo y a lo que estamos abocados. También, muy importante, que es un problema de concepto ya real de Estado. Porque las directivas y las normativas de la Comunidad Económica Europea, hablo en el tema que hemos hablado de hidrocarburos, como podemos hablar del campo, como podemos hablar de los transportes, sí nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, referente a todo eso, por ejemplo, en hidrocarburos, pues sacamos la ley 38 de 1992. De 1992, de 1992, y no la hemos revisado. Y no hemos actualizado nuestras leyes para saber si son necesarias actualmente, en el siglo XXI, o no son necesarias. Y si a Europa le tienen que dar, pues que le den a Europa, porque antes está nuestro sector ganadero, nuestro sector de transportes, o el sector de la policía, o cualquier otro sector, autónomos, pymes, etc. ¿Por qué? Porque las leyes que se están creando en Europa van a un marco general en Europa. Yo antes daba la cifra. Si es que España es el país donde menos afiliados a los sindicatos, hay un 20%, un 19% escaso. Cuando en Finlandia sí es el 75%. ¿Qué tengo que ver yo con un finlandés? Donde tienen un 75% de gente afiliada a los sindicatos, que son de otro tipo, por cierto, que son de otro tipo, que elaboran otras leyes, que a esta gente también les queda mucho por aprender. Y aquí resulta que estamos asumiendo lo que no podemos asumir. Nuestra independencia de referente a Europa tiene que empezar por nuestras leyes. Porque se llama el principio de soberanía nacional. Y eso nosotros, en estos sectores, como el sector agrario, como el sector de transportes, como vosotros, como absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos que recuperar nuestra soberanía nacional. Y en eso radica gobernar y hacer leyes. No en cumplir las directivas europeas. No, no, iba a decir. Sí, pero, a ver, vamos a ver. Es cierto que Europa en determinadas cuestiones nos puede poner ciertas restricciones. Pero la normativa nacional, sobre todo en determinados lugares, ese buenismo que nos ha invadido a todos y tal, es mucho más restrictivo que lo que nos marca Europa en muchas ocasiones. O sea, ese buenismo nos ha llevado a situaciones rocambolescas. El otro día estuve visitando y estuve con un agricultor, que por cierto, además era de comisiones obreras, o sea, que... Pero bueno. Y me decían, me dicen, no, es que si yo ahora recojo de aquí, de mi campo y recojo unas piedras y las pongo ahí, las amontono porque me estorban para parar o porque me estorban para tal. Y resulta que dentro de dos años quiero coger las piedras y ponerlas, pues no me dejan porque ha criado no sé qué bicho y entonces tiene una protección y ya no puedo. Y yo le decía eso, digo, pues da gracia que gobierna el Partido Popular, pues si gobernar a la izquierda dos años, no, en diez minutos ya no podrías tocarlas. O sea, porque ha pasado no sé qué y ya no se pueden tocar. O sea, el nivel de proteccionismo, y no solo en la Comunidad de Madrid, que precisamente ahí en ese sentido nosotros tenemos una política mucho más liberal, el nivel de proteccionismo y de buenismo malentendido, que ese es el problema, el buenismo malentendido, nos lleva a unas restricciones, unas situaciones restrictivas rocambolescas, que no tienen sentido, que no tienen sentido. Sí, pero no les demos alas diciendo que es una política liberal, porque también tendríamos que hablar de qué aspecto de liberal entre Keynes, Hayek, Popper, en fin. Pero es real. La política que se hace en Madrid es real, porque apoya a los sectores en Madrid y a la vista está sucesiones, donaciones, etcétera, subida del IRPF, en fin, es que es real. Es que cualquier... Es que la economía en sí no tiene ideología. Y cuando ideologizamos la economía les damos razones a los que quieren ideologizar nuestra vida. No, Fernando, es que el liberalismo en Madrid no necesitaba apellidos, se llamó Libertad, tal como dijo la presidenta Ayuso, y en aplicación de eso y con sentido común, mira qué bien va todo. No, 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 y cualquier parámetro económico que coja, la Comunidad de Madrid está a la cabeza, porque al final son las políticas que están dando resultados. O sea, y no es casualidad. O sea, no es casualidad que el desempleo o que el paro crezca mucho menos en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra comunidad. O sea, que cuando se crean puestos de trabajo se crean más en Madrid que en cualquier otro sitio. Que se va a bajar el IRPF. Exactamente. Hemos aprobado en octubre o noviembre la mayor bajada de IRPF de la historia de Madrid. Exacto. Eso genera actividad económica, eso genera empleo, eso genera riqueza. Si es que al final es aplicar, como decía Javier, es aplicar el sentido común, que tampoco hace falta... Pero luego viene Chimo Pucci y dice, hay que poner un impuesto de capitalidad porque se benefician de ser capital. Mientras él le da el dinero a su hermano y sale imputado a su hermano y va a salir imputado a él. Mientras él le da el dinero público a su hermano Francis. Pero es que yo, sabéis que yo soy hace muchos años policía y me dedico a la policía y bueno, y lo que controlo, el resto simplemente aplico, como dice don Ángel, el sentido común. Y cuando veo puntualmente como la Comunidad de Madrid, con sus números, es decir, que no manipulan con sus números, en los cuales dicen que rebajando impuestos recaudan mucho más y el gobierno, o como habéis dicho, puesto el ejemplo de Chimo Pucci, en el cual incitan al gobierno a que incrementen, o sea, en lugar de igualarnos a la baja, iguala a todo el mundo al alza. Claro, es que la famosa monetización fiscal que plantean ellos es eso, que subamos todos los impuestos, no digan, bájenlo ustedes, pueden hacerlo. Pero don Ángel, yo sigo diciendo... Pero es más, perdona que te interrumpa, jueves pasado, pleno de la Asamblea de Madrid, en la situación que estamos con la guerra de Ucrania, con toda la situación que está, volví a la izquierda pedimos que subiéramos los impuestos. En base a qué ley? En base a que ellos dicen que los ricos de la Comunidad de Madrid, que nunca definen lo que es un rico, pagan pocos impuestos. Lo que quieren es penalizar a las administraciones que lo hacen bien, gestionan en favor de los ciudadanos y ahorran dinero a los ciudadanos, para no poner en evidencia a esas administraciones que lo hacen rematadamente mal, que están terriblemente endeudadas y que no hacen más que subir impuestos. Esa es la cuestión. No gestionan en favor de los ciudadanos, pero bueno, es el sistema acomodaticio que quieren igualar a todos. No, no, yo por eso decía que al final, es decir, ¿cómo hay votantes que a pesar de lo que ven y los números y de lo que simplemente tienen que cotejar y saber, seguir votando a gente que quiere perjudicarle subiendo los impuestos? Es decir, ya no me falta que sea socialista, socialisto, socialisti, me es indiferente. Pero como te dicen, que en lugar de poner, viendo el último dato del paro de Madrid, en lo cual gracias a la subida, a la creación de empleo en Madrid, en el último mes, se ha reducido el paro en España. Es decir, los puestos de trabajo que crearon Madrid, ha cubierto la pérdida de puestos de trabajo que ha cubierto en España. Es decir, demostrando que Madrid sigue a la cabeza en las comunidades en creación de empleo. Y aún así, ¿quieres perjudicar a Madrid? Es que Madrid es la que arregla la media en todas las estadísticas nacionales. Claro, Javier. En la de paro, en la de la inflación, en todo el crecimiento. Es que más de la mitad de los contratos indefinidos se crean en la Comunidad de Madrid. Y repito, y la que más ha aportado al fondo de garantía. Sí, sí, la más solidaria con diferencia. No defiendan ahí en Madrid, que van a decir que son muy fascistas porque defienden a Ayuso. Y entonces, amigos de Ayuso, como el otro día. Pues te voy a decir, yo no sé lo que soy, pero que defiendan a Ayuso, vamos, a capa y espada, ya te lo digo yo. Y que me llamen lo que quieran, o sea, lo tengo clarísimo. Pero quiero decir, que nosotros simplemente, lo que aportamos aquí es información. Es que no hay más, es que no hay que decir más. En la de la coincidir ayer en el toro con uno que traía a don Javier Adelante Madrid o algo así. No me acuerdo cómo se llama el señor. ¿Los carmenistas del Ayuntamiento de Madrid? el grupo mixto, los del grupo. Sí, el que ahora está en el grupo mixto, Recupera Madrid. Y me hacía mucha gracia porque al final le decía, es que la extrema izquierda, y se reía, ¿no eres extrema izquierda? ¿Qué eres? No, no, es que hemos acordado con el alcalde, pero ¿eres extrema izquierda o no es extrema izquierda? Coño, dímelo, que es que no es... Ese era José Manuel Calvo, seguramente. Justo, justo. Por el modo de expresarse le he reconocido. Es que vosotros sois, porque me preguntó el presentador al respecto de, sigo diciendo y aprovecho, para que investiguen, que nadie se ha preocupado de investigar quién aportó la información al señor fracasado o al señor Tiraguitos o al presidente del gobierno, a quien corresponda, quién sacó la información al respecto de que ha acusado a Ayuso. Nadie ha sacado, y son 123.1 y 192.2 del código penal. Punto. Información ilegal, efectivamente. Información fiscal, que no se puede difundir. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Todavía tenemos unos minutos para el parte de Guerra del Día. Vamos a saber cómo está la guerra en Ucrania, que sigue salvajemente destrozando ciudades. Hoy han continuado los bombardeos y la verdad es que en las últimas horas se ha bombardeado a escasos 20-25 kilómetros de la frontera con Polonia, lo que saben que es un grave riesgo. Como se escape un misil por error o voluntariamente y caiga en territorio polaco, ya se ha complicado la cosa, puesto que se ve involucrada la OTAN y se ve obligada a intervenir. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos que nos han obligado a estar recluidos en nuestras casas con muchos trabajos que se nos acumulaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Pero si quieres, puedes pedirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 446-0000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Putin está acercando peligrosamente la guerra de Ucrania a las fronteras de la OTAN y de la Unión Europea. En la madrugada del sábado bombardeaba una base militar ucraniana en la ciudad de Javoriv a sólo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Es una de las bases militares más grandes del país en la que la Alianza Atlántica ha colaborado con el ejército de Ucrania. Moscú sospechaba que este centro podía haber sido utilizado para coordinar la llegada de armas de Occidente para ayudar al régimen de Kiev. Y con el ataque en el que han muerto al menos 35 personas está tratando de lanzar un mensaje muy claro. Entretanto, Rusia ha pedido ayuda militar a China para su invasión de Ucrania. Según la inteligencia de los Estados Unidos, Putin está pidiendo armas y dinero. Este fin de semana, el periodista estadounidense Brent Renault de 51 años que fue corresponsal de New York Times aunque ahora no estaba en nómina de este periódico ha resultado muerto en un ataque en Irpin en las proximidades de Kiev. En la misma localidad otro periodista ha resultado herido en un tireteo. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha vuelto hoy mismo a difundir un vídeo desde Kiev en el que agradece el apoyo internacional, vuelve a pedir el cierre del espacio aéreo y asegura que Rusia llevaba mucho tiempo preparando esta invasión y que ahora busca nuevos aliados en referencia a China. Que ahora Rusia está buscando también aliados. Ellos estaban preparando esta guerra muchos años. para que nosotros caigamos, para destruirnos y nosotros como nunca necesitamos apoyo y estar todos juntos para conseguir la paz que tanto merecen los ucranianos. Y lo peor es que el drama humanitario continúa. ¿Recuerdan esta foto que les mostrábamos la semana pasada? Era la imagen de la guerra, la de una mujer embarazada siendo evacuada, ensangrentada después de que Putin bombardease un hospital materno infantil en Mariupol. Bueno, pues hoy hemos sabido que esa mujer y su hijo han muerto. No sobrevivieron a las heridas. Hoy han seguido los bombardeos sobre Mariupol y sobre otras ciudades como Kiev donde un misil ha destruido un edificio de varias plantas. La población civil trata de huir de la guerra. Según ACNUR ya son 2.800.000 las personas que han abandonado el país. Muchas organizaciones y particulares se han movilizado de manera solidaria para tratar de rescatar a esas víctimas. Bueno, aquí hay que jugar evidentemente esto es una guerra y como toda guerra o invasión como se quiera denominar porque aquí cada palabra tiene su importancia y su propia definición con lo cual no podemos caer en ella porque hay que intentar ser objetivos dentro de esta desinformación. Yo creo que dicho esto yo creo que Rusia y China estas presuntas negociaciones China ni le interesa. es que a China ni le interesa. A Rusia pues tampoco creo ni que esté interesado en que China le ayude porque primero no lo necesita evidentemente yo sí creo que algo ha fallado en Rusia. Se le está haciendo largo y evidentemente bueno pues esto tiene unos costes de vida rusas del ejército ruso salió la cifra de que evidentemente han perdido en estas semanas de guerra o de invasión pues la mitad de lo que se perdió en Afganistán por ejemplo y eso es tremendo para los rusos pero quiero decir China yo creo que en esta ecuación no tiene nada que ver ni va a ayudar a Rusia porque en este momento China por su economía por su volumen de armamento no está en estas cosas repito no está en estas cosas ni a Rusia le interesa. para comprarle sobre todo munición para poder seguir manteniendo sí pero es que Rusia lo tiene perfectamente tenemos que hablar de que Rusia en este momento pues puede tener en torno más de 300.000 hombres preparados evidentemente tiene el dominio aéreo tiene el dominio algo les ha fallado evidentemente en esta estrategia global que es ir contra Ucrania pero en esta táctica directa que es ir a por las ciudades lógicamente algo les ha fallado porque no es tan fácil las ciudades bueno lo sabemos todos que entrar en las ciudades es muy diferente y también lo advertimos que era donde se iban a hacer fuertes dentro de lo que es la llanura de Ucrania pero repito Zelensky si está utilizando esto como arma el hecho de decir que el cierre del espacio aéreo tampoco nos lo puede pedir Zelensky porque entonces entraríamos en palabras mayores Europa en este momento o la OTAN no puede utilizar o decretar un cierre de un espacio aéreo que no es suyo eso para empezar a hablar o sea que él tampoco puede apretar por otro lado tenemos también a Biden también diciendo barbaridades bueno Europa no está ni se le espera las noticias de hoy es que ya hay una aproximación ya hay una aproximación entre Putin y Zelensky para un cara a cara bien eso está bien porque evidentemente las cosas ya no están bien o sea a Putin ya no le están saliendo las cuentas repito para mí lo más importante de todo esto es el convenio de Ginebra la protección de las personas civiles en tiempos de guerra que se suscribió en 1949 que tiene auténtica vigencia ese es el drama humanitario el cual hay que rescatarlo primero y luego un cese de hostilidades absolutas inmediatas y yo creo que para tanto como Zelensky como para Putin en este diorama estratégico que nos encontramos en este momento y por favor que no haya más intermediarios como Biden o sea es que Biden ha incendiado mucho más este avispero que Europa o que China o sea es que la situación es esta tienen que sentarse ya a una mesa y cesar absolutamente toda invasión o toda guerra y llegar a los acuerdos porque es evidente donde yo siempre lo he dicho donde la mayoría hay una guerra lastrada desde el 2014 en Ucrania y eso es una realidad una realidad muy ocultada por Occidente también entonces yo no sé realmente cuál es el pacto que podría resolver esto lo que sí entiendo es que tenemos que ser objetivos y rigurosos y no atender tanto a la demagogia de un lado ni a la demagogia del otro la demagogia de Biden y del establishment también y de la OTAN y de la comunidad económica europea y de la demagogia de Putin desde luego esto está claro la demagogia nunca es buena consejera en ninguna situación y en esta mucho la víctima de una guerra es la verdad claro entonces yo lo que no estoy de acuerdo contigo Fernando es en lo de que Putin no necesita a China yo creo que a Putin no le está yendo las cosas como él pensaba ni económicamente que al final el mantener este tipo de acciones militares esta guerra esta invasión es un coste económico muy importante y necesita ya yo creo que ya empieza a necesitar ayudas en ese sentido ni militarmente por lo que estabas comentando de que tomar una ciudad y mantener el control de una ciudad y tal no es tan sencillo como pudiera parecer yo he escuchado en algunas ocasiones que si Putin pudiera dar marcha atrás probablemente no haría lo que ha hecho y lo que pasa es que es verdad que es un personaje un poco siniestro por no decir otra palabra y le va a costar reconocer el error además y el hecho de que no le está yendo bien lo demuestra el que está recrudeciendo todas sus acciones militares ya está dando pasos como lo de bombardear el hospital etc no tiene sentido el que se ve desesperado el que se ve acorralado y el que ve que la cosa no le está yendo como él esperaba que le fuera cuando él está teniendo una contestación interna también que no esperaba en ningún caso es verdad que está muy reprimida es verdad que la represión en Rusia es la que es pero él no esperaba esa contestación interna entonces las cosas no le están yendo como él por eso aplica esa política un poco de la amenaza constante de estoy por decirlo coloquialmente estoy loco y como me ha apretado y al botón nuclear que es lo único y es verdad que esa amenaza no vamos a engañar funciona porque si da al botón pero no lo está sabe perfecto porque es predecible es predecible la táctica la táctica y lo está utilizando y por eso va y te pone como comentaba Javier los misiles a 25 kilómetros justo de la frontera que sabe que pero es verdad que un error de un misil que se va que se puede ir porque además los misiles soviéticos están demostrando que tienen una eficacia muy limitada entonces a ver qué pasa pero él está jugando a eso él está jugando a llevarlo a la situación límite a decir oye que estoy loco y como me deje le doy y estoy de acuerdo contigo no lo está pero es verdad que como las cosas no le están yendo como él pensaba que le deberían de ir está llevando toda la situación al límite está recrudeciendo todas las acciones militares y algunas la famosa el convoy ese de 60 y tantos kilómetros pero si es que eso no sé o sea no tiene mucho sentido para asustar para asustar por eso estácticamente hablando no tiene mucho sentido entonces qué ocurre que se está dando cuenta que no le está yendo como entonces por eso yo sí que me creo que estoy buscando la ayuda de China probablemente y a lo mejor llamarme yo que soy un optimista por naturaleza probablemente incluso para buscar una salida porque al final cuando llegas a estas situaciones muchas veces el problema que tienes es que necesitas una salida no sabes cómo salir de la que te has metido entonces yo estoy conveniente yo sí que yo creo que Europa una pequeña pregunta le está pagando la guerra a Putin con el precio del gas de los hidrocarburos de la gasolina le estamos pagando la guerra o sea es que los Estados Unidos están a su política y nos están dejando que nosotros seamos los que subvencionamos esta guerra y esto nadie lo dice yo creo que yo no dudo de que haya pedido Rusia China armas munición o lo que sea después de ver estos desfiles multitudinarios en los cuales pasan no sé cuántos miles soldados no sé cuántos miles misiles no sé cuántos miles de todo a mí me extraña mucho que sea lo que le haga falta sí que con todos los que he hablado geoestrategas o geopolíticos o geo no sé el título que llevan que tienen sí que dicen que el armamento que tienen es súper obsoleto es decir no se han renovado es armamento muy antiguo y que bueno pues ahí tenemos lo que tenemos con respecto a a los carros de combate que los dejan tirados que no hay gasolina para echarles que no hay no han contado no han contemplado los suministros para ellos y tal bueno ya digo yo creo que China es el más listo de todo el escenario es decir están lavando y guardando la ropa no quieren quedar mal con unos porque es un campo un mercado abierto que tiene que puede en lo cual puede evidentemente coger mucho tal y otro que no quiere cerrarlo porque es lo que viene sí que se dijo hace días que votó en contra del apoyo en la Unión Europea en la ONU diciendo que bueno que no se no apoyaba ese acto y fue la primera zancadilla Rusia en el cual zancadilla o la primera el primer dado a la espalda Rusia es decir movimientos ahí políticos en los cuales no entramos ni sabemos porque no sabemos evidentemente lo que hay detrás de ello pero sí que es cierto que que hay mucha manipulación que hay mucha mentira que hay mucha información desinformación como decía Fernando y que evidentemente algo se está moviendo algo se está moviendo hasta el punto en el cual hoy la AIA el tribunal de la AIA ha abierto no sé cómo se llama diligencias o investigación al ver si el señor Putin está haciendo crímenes de esa humanidad crímenes bueno hay cuatro puntos en los cuales se contemplaba el primero es un tercero puede ser el primero muy complicado es un tercero y el cuarto lo dejaba como inviable y es lo que evidentemente es y luego pienso digo y alguien si estos señores sigue para adelante el que le imputen o le llamen a declarar va a ir va a parar va a decir este hombre dentro de su película allá está como dicen algunas fuentes que tiene un patrimonio de 200.000 millones de euros que le va a importar el hacer o dejar de hacer o contemplar mirad el coronel Baños en el cual todos conocéis que bueno pues iba en principio iba a ir con este gobierno iba a ir como responsable de la inteligencia a nivel nacional y que por salir con Iker Jiménez le dijeron que bueno pues que era muy friki que no sabía cuando es uno de los que más saben a nivel nacional de geopolítica ha dejado de salir dijo que el último día salía con Iker Jiménez ha dejado de salir por las amenazas por las presiones por las barbaridades que le dicen por decir lo que dice es decir el máximo exponente o la persona que más sabe al respecto de ello que dijo que fue el único que dijo que iba a haber una invasión de Rusia sí o sí cuando nadie lo contemplaba y todo el mundo aquí hablábamos de que esperemos que no porque evidentemente nos aplicaba el sentido común pero no teníamos información al respecto este señor dijo que iba a invadir Rusia Ucrania y que evidentemente lo ha demostrado que se ha hecho y ahora se ha dicho que se va a meter en un zulo porque no quiere saber al respecto de ello a mí me une con ese señor porque hace unos años me dieron la medalla al mérito en la orden de los caballeros de Catraba la vieja me la dieron a la vez que él es decir que tengo una cierta amistad con el coronel porque evidentemente digo que es un tío que sabe mucho un tío que habla muy bien y lo expone además muy bien bueno pues ha tenido que esconderse a raíz de las expresiones nacionales al respecto de lo que dice o contempla simplemente desde la información desde la comunicación y desde evidentemente los datos que tiene ese señor entonces ¿qué hacemos? si en España están crucificando al que dice al que sabe por decir lo que dice que no habrá a nivel internacional ¿qué no sabremos? ¿qué no se nos escapará para saber o logro no saber qué está pasando en Rusia? habéis dicho a 20 kilómetros hoy ha salido alguien del máximo exponente del gobierno ruso diciendo que es que los dos últimos hospitales ha sido un fallo de cálculo porque se ha interpuesto en el medio porque ha puesto Javier la mujer embarazada que se ha muerto el bebé y la mujer tal y yo he puesto evidentemente se sepa lo que hay porque están bombardeando hospitales lo cual supone que eso no es normal lo primero que dijeron es que en esos hospitales se había refugiado la milicia y que por tanto utilizaban a los enfermos o las mamás embarazadas como escudo pero está claro que bombardearon un hospital materno infantil puesto que hemos visto a las embarazadas salir en las entradas correcto y el cuartel este que han bombardado a 20 kilómetros el cuartel este aseguran que allí es donde que eso es cierto es donde la alianza atlántica la OTAN había llevado instructores a formar a militares ucranianos y entonces lo consideraban que a lo mejor era el punto de entrada cerca de la frontera por el que empezara a meter armas procedentes de occidente al territorio ucraniano pero es que a ver quién decime Javier de que al kilómetro 20 no al 20 y medio caiga un misil y ya según lo que ha contemplado la OTAN la OTAN lo mentiraba un error de un misil de esa característica es fácil hemos visto errores en muchas ocasiones hemos visto constantemente yo que sé entre israelíes y palestinos errores en el lanzamiento de morteros que les caen a los propios palestinos dentro de su propio territorio pero Javier quién no dice que hay un ataque de falsa bandera un kilómetro más allá de la frontera o un ataque de falsa bandera podría ser perfectamente que a nadie nos extrañaría que ocurriera claro por eso digo y eso va a conllevar en apenas unos kilómetros y ya has provocado una situación el ataque de falsa bandera implicaría dos cosas cuál sería el objetivo y cuál sería la respuesta el objetivo provocar la entrada de la OTAN sí pero es que ese es el error porque la OTAN no está ni preparada ni podemos ni tenemos dinero ni siquiera ¿qué pasa si un misil cae en territorio polaco? claro esa es la pregunta ¿y cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? ¿alguien tiene la respuesta a eso? que van a tener que convocar a reunión urgente los señores de la OTAN para ver qué deciden claro yo a donde voy es que no nos podemos permitir más minutos de guerra el señor Jens Stoltenberg tiene un problema entonces y luego referente a China nos tenemos que dar cuenta que ni China ni Rusia son la misma primero la economía china es un capitalismo de Estado donde manda el Partido Comunista y la economía de Rusia es un proteccionismo estatalista entonces son dos países ¿Rusia es comunista o no? yo creo que no no lo es no lo es económicamente hablando es diferente es que en economía lo que sí que es cierto lo que sí que es cierto China sí no, no, digo China no, digo Rusia es conservador entonces Putin es conservador no, no, no no estoy hablando de que sea conservador lo que estoy diciendo es un proteccionismo estatalista es diferente al conservador Putin es un heredador de la KGB por eso China por eso yo no sé que son diferentes los dos países es lo que decías al principio Fernando a China en ningún caso le puede interesar esto porque China comercia muchísimo más con Europa que con Rusia exactamente por eso mismo es que es un proteccionismo estatalista que inicianos además de estructura internacional hacia Europa y hacia Occidente pero si los que más los que más compramos somos España pero yo seguro creo que puede haber pedido esa ayuda a China Putin para poder yo te digo incluso buscar una una yo no lo veo no lo sé pero mire yo no creo más el apoyo moral por lo menos que el apoyo armamentístico es decir yo creo que no, si armamentístico no yo creo que incluso económico te digo que el apoyo moral más que el otro económicamente sí que los pueden necesitar más pero que Fernando que no te digo o sea que te digo el techo lo de si Putin es conservador porque tuvimos aquí el otro día un debate con uno de extrema izquierda de ultra extrema izquierda en el cual decía que no sé cómo acusábamos a Putin de ser comunista porque era conservador es decir que era amigo de la extrema derecha española y que por tanto era conservador es que en este país somos el único país de Europa seguro y probablemente del mundo que la mitad del gobierno apoya a Rusia y la mitad del gobierno apoya a la otra y que la mitad del gobierno es comunista que Putin no es comunista y la mitad del gobierno aquí es comunista es que es de risa es que no me llaman a las ruines pero como te van a llamar pues si es que la mitad de tu gobierno está apoyando a Putin es asunto pero es que Putin no es comunista porque no emplea las tácticas comunistas o sea no ha hecho la revolución no proviene del coljós y del subjós etcétera etcétera lo que implica el comunismo no ha matado a 100 millones a 100 millones de muertos es como si ha matado al comunismo y aquí si hay comunistas y resulta que Putin es comunista o no es comunista y lo tiene que decir un comunista es que son paradojas pero que tenéis Fernando que el señor fracasado líder del señor del partido popular en el cual en el cual fue la primera zancadilla que puso la primera puñalada que puso el señor al próximo presidente del partido popular fue al parlamento europeo a la reunión del PP europeo a decir que en contra de su criterio el PP había negociado con la extrema derecha en España en lugar de decir que la extrema derecha no tiene nada que ver con Vox él vendió que el PP había traicionado los dictámenes del PP europeo para llegar a ese extremo por eso digo que aparte de cualquier cosa y le secundó el portavoz de los afortunadamente ahora van a tener estos señores un congreso en el que van a renovar eso hay un acuerdo en Castilla y León y parece ser que hoy publicaba una encuesta el diario El Mundo diciendo que el bloque de centro de la ley se va recuperando aún no soma mayoría absoluta pero se va acercando están las seis escaños a ver si va bien nos vamos don Alfredo Peredillero gracias por habernos acompañado muchas gracias Ángel Ramos por haber estado con nosotros espero que se lo haya pasado bien y quiera volver otro día muchas gracias Fernando Martínez Dalmau por acompañarnos gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros no se vayan lejos que les dejamos ahora con la película esta noche un extraño en mi vida un romance drama protagonizado por Kirk Douglas y Kim Novak que nos narra las peripecias de dos adultos en fin que caen en la infidelidad porque se sienten desatendidos por sus parejas el arquitecto Larry que tiene dos hijos acompaña a los niños todos los días al colegio se enamora de Margaret que su hija va a la misma clase que su hijo en fin la ve todos los días en la parada del autobús escolar que les voy a contar no les cuento más para que disfruten de la película que nosotros los esperamos mañana aquí en Los Intocables de la película Gracias.